Nos fijamos en los inmigrantes venezolanos que estos días llegan a Estados Unidos y se sorprenden al ver la forma en que son deportados. De manera inmediata, el anuncio del gobierno de Biden para reducir la llegada irregular de inmigrantes comienza a tener consecuencias incluso fuera de Estados Unidos. Estos migrantes denuncian tener que andar de nuevo, de vuelta, y la falta de oportunidades como solicitantes de asilo, por ejemplo. El anuncio de Estados Unidos que limita la entrada de inmigrantes venezolanos comienza a tener efecto. Este lunes, más de 200 familias que lograron entrar de forma irregular han sido deportadas. Yo digo que lo más lógico era que hubiese dado un previo aviso, por lo menos, para la fecha tal, ya no hay paso. Y como Angélica recibe la noticia justo cuando llegan, después de caminar semanas y semanas hacia territorio americano. Sin embargo, la gente se viene todavía, viene de la selva, pensando que se iba a pasar, y es mentira. Una desilusión después de cruzar la dura y arriesgada selva del Darién. Nos quitaron los bolsos, no nos reciben en los albergues, andamos por la calle. A lo que se suma la falta de comida. A veces que las personas nos ayudan, nos colaboran con algo, mire esto para las niñas y eso, y así hemos estado durante todo este tiempo. Después de esta travesía llena de riesgos, denuncian... Estamos jodidos, no sabemos, nos sacaron sin decir, mira, está deportado. Si nos fueran deportados, que me manden para Venezuela en un avión, yo estuviera tranquilo en Venezuela ya, que me manden para Venezuela, pero nos soltaron aquí en la frontera, ¿qué hacemos? No querer volver por ese complicado camino a pie, y muchos tampoco quieren quedarse en México. No es de que vayamos a recibir venezolanos que llegaron a Estados Unidos y de pronto los manden. Pasan por nuestro territorio y muchos están en nuestro territorio. Solo piden una solución justa, además de reclamar más oportunidades. Todo el drama, el de los migrantes venezolanos que huyen de la situación en su país, y miren cómo les tratan también, por ejemplo, en Guatemala. Enfrentamientos entre venezolanos, también migrantes de otros países que intentan atravesar ese país. Guatemala, los policías intentaban impedir que entraran desde Honduras, y los han despedido de esta manera. Las autoridades han explicado que necesitan tiempo para comprobar que esas personas tienen los pasaportes en regla para continuar su viaje, y que por eso los ha deportado de esta manera tan drástica.